Con la finalidad de reconocer el trabajo y la labor del día a día de los trabajadores de la educación, la secretaria Rosaide Domínguez Ochoa encabezó la entrega simbólica de apoyos educativos de fin de año, que beneficiará a 72.947 trabajadores dependientes de los subsistemas estatal y federal, con una inversión total de 131 millones de pesos. La titular de la Secretaría de Educación sostuvo un encuentro de trabajo con el director de la Asociación Civil Cadena, la directora de Estrategia Global de la misma y el secretario de Protección Civil para establecer acciones de trabajo y la mejora de los aspectos educativos y de manera específica, la donación de filtros de agua para escuelas públicas de la entidad. La Escuela Primaria Ángel Albino Corzo fue sede del arranque en Chiapas de la campaña para incrementar la cobertura de vacunación en niñas y niños de 5 a 11 años contra COVID-19, evento que presidió el subsecretario de Educación Estatal, Pablo Velázquez Vázquez, con el propósito de continuar evitando los daños a la salud ocasionados por este virus. Para más información visita nuestra página oficial www.educacionchiapas.gov.mx así como nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Twitter. Secretaría de Educación Gobierno de Chiapas El Departamento de Educación Estatal, Pablo Velázquez,